Tuvimos dos meses muy arduos, venimos de remontar 10.000 votos de diferencia que tenía el Frente de Todos con respecto a Juntos. Hoy, digamos, ya escrutadas un poquito más del 70% de las mesas, estamos a menos de 3.000 votos. Y eso creo que es fruto del esfuerzo que se hizo en los barrios, del esfuerzo que se hizo en la gestión municipal, de cómo trabajamos en cada uno de los lugares, y nos dio un resultado que para nosotros es muy alentador. Es el inicio de un camino nuevo que vamos a estar construyendo junto a toda esta militancia que tiene una energía enorme y que, bueno, hicieron todo lo posible para achicar este resultado a esta distancia y en tan poco tiempo, en tan solo dos meses. Este es un proyecto que continúa su camino, que de acá al 2023 nos queda, obviamente, respetar el resultado de las urnas, entender el resultado de las urnas y poder seguir siendo la cabeza de los sueños que tienen los vecinos de Tigre. Quiero agradecerle la confianza a todos los vecinos que han vuelto a elegir y apoyarnos en esta nueva elección. Y, por supuesto, también decirle a los vecinos que no nos votaron que vamos a hacer el más grande esfuerzo para interpretar mejor a nuestros vecinos. Tenemos que seguir adelante, trabajando en conjuntos, unidos, y tenemos que trabajar con todas las voces, con todas las voces de nuestro Tigre. No nos podemos quedar en la discusión, no nos podemos quedar en la pelea tonta. Nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos un deber y tenemos que hacer el mayor esfuerzo para encontrar el consenso, para traccionar a nuestra ciudad. Siempre me van a encontrar en ese lugar, trabajando de esa manera, con consenso y traccionando para que la ciudad avance.